El fútbol, por lo menos argentino, casi siempre hay violencia, porque uno pierde o empata, y termina frustrado, con ganas de romper todo, etc. Pero en el 2011, para ser específico, el 26 de junio del 2011, Rieger perdía la promoción contra Belgrano, y como nadie podía entender cómo un equipo como Rieger podía tener que jugar la segunda división, unos barras, tras tener mucha bronca, empezaron a incendiar cosas dentro y fuera de la cancha. En esta foto se ve el humo que salía de los incendios fuera de la cancha. Después de un rato tuvieron que suspender lo poco que le quedaba el partido, porque no se podía seguir jugando. Por el 2015, por la vuelta de té de esa boca, para ver la presentación en vivo, tenías que donar la boca un alimento no parecedero. Cuando terminó, los hinchas robaron los alimentos que eran para personas que viven en la calle. Como seguramente ya agujeron, te hablan sobre la violencia del fútbol. Este es un problema normal en Argentina, pero no debería ser así. Debería ser algo raro que pase. Igual, este problema no es el argentino. En Europa, el 29 de mayo de 1985, juegan la final de la Champions League, el Liverpool contra la Juventus, en lo que algunos simpatizantes hicieron una avalanche, la tuvieron 39 muertos y más de 600 heridos. Sí, no voy a cambiar nada con eso. Pero aporto de granito de arena, ustedes también pueden hacerlo. Muchas gracias.